¿Cómo es posible, señores, que el cuantro, burro y tambora no cambien por saco y flauta a los caiteros que hay ahora? Dejes mi santa china que la gaita se nos muera y se quede en la quimera la gaita muy genuina. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Ahora me la dejéis morir, canto Ricardo aquel día que la gaita es tu de mía y del pueblo su sentir. La gaita las en pedazos ya las le echan a reír pero les puede salir del pueblo total rechazo. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. La gaita debe tener alma, vida y sentimiento también se debe poner lo que se siente por dentro. Un abrazo fraternal al gaitero que es mi hermano y un abrazo sin final al pueblo venezolano. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Salúdame una gaita, hermano, sabrosita y salamera que se escuche en noche buena aquí todo el resto del año. Hay de a tu depredador, no me lo digan gaiteros, él va cambiando mi gaita y yo sin ella me muero. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición. Dale a la gaita, dale, que el burro suene ahora soname mi labial alta para que siga su tradición.